¿Hablas de reformas? Unas cuantas, por lo menos ¿Cuantas? Lo primero es engrasar las puertas, que hacen más ruido que una aspiradora ¿Pero qué dices? Nos podría costar 5 euros Venga tío, enróllate Que tienes a tu pueblo viviendo en la inmundicia Si hay más ratas que personas en este barrio Sí hombre, estoy yo para gastar Si hasta hemos cambiado las lámparas por antorchas Puta crisis económica Pero que acentos en la calle Mira, ni me habléis de viviendas de protección oficial Para algo les he regalado las cavernas ¿Dónde está mi mamá? Dios, alguien tiene que drenar esa alcantarilla Ni de coña Ahora todos los desperfectos se tapan con chapas de madera Niquelao Ramiro, pásame las chinchetas Menuda chapuza, chaval ¿Ya habéis visto que majo me ha quedado esto? La madre elfa que me parió Lidl y Nike, ¿qué mierda es esta? Estos anuncios nos darán un dinerillo Tendremos luces en navidad por lo menos ¿Navidad? Yo no he oído hablar de la navidad Es una fiesta con espumillón Villancicos Que no hay navidad Me cago en la puta No me toques los huevos Si no te gusta te vas a mordor con tu familia de orcos Y como no te calles la boca enano coñón Te meto un golpe de remo entre ceja y ceja El señor de los anillos La crisis en la tierra media ¿Y ahora qué hago con los 10 kilos de turrón que he comprado? Bienvenidos beautiful No me doques No me dices Provecho No me dices No me docen